La ciudadana Ruth Martínez Ortiz, hermana del preso político Norland José Cárdenas Ortiz de la ciudad de Masaya, asegura que la situación se está poniendo más complicada para visitar a su hermano y llevarle su paquetería, porque la crisis económica en Nicaragua cada vez está más difícil. Para nosotros ha sido, como decimos, la vida nos ha dado vuelta, un cambio. Ha sido muy difícil. Él era el sustento de su hogar porque él es casado, tiene un niño de nueve años. Y ha sido un hombre trabajador, estudiado. Ahora para nosotros, cada día se hace difícil la entrega de su paquetería, llevarle sus cosas, ir a las visitas. A como está ahorita, la situación económica, pues para nosotros es sumamente difícil. Cada día se hace más poquito y a veces uno lo que logra conseguir es todo para él, porque ellos son los que necesitan. Todos los familiares de los secuestrados estamos pasando por situaciones extremadamente difíciles. Son más de 123 presos políticos que aún se encuentran en las mazmorras de la dictadura. Para los familiares de los presos políticos de Masaya, es importante una sincera unidad entre la oposición nicaragüense para lograr la libertad de sus seres queridos. Que nosotros le pedimos como familiares de los presos políticos, en general, mi persona, mi familia, porque veo el sufrimiento de mi madre, veo el sufrimiento de todos nosotros los hermanos, de toda la familia, al no tenerlo él presente en casa. De que a la oposición, de que se unan, si ellos adentro de esas mazmorras, ellos se han unido y han expresado muchas cosas desde adentro, ¿por qué aquí no? Yo les digo a los que se están ahorita postulando para candidaturas, de que si ellos están dispuestos a intercambiar su lugar con nuestros presos políticos, les digo de que nuestros familiares no son monedas de cambio para ningún acuerdo político. Y les pido de que lo primero que hagan es pedir la libertad de todos los secuestrados políticos en su discurso, de que ellos dan cuando se están promoviendo las candidaturas. Norland Cárdenas Ortiz de Masaya fue detenido el 30 de noviembre de 2019, y luego fue acusado de los cargos de obstrucción de funciones, intento de homicidio frustrado y posesión de armas restringidas, siendo sentenciado meses después a 15 años de prisión, que los cumplirá en el sistema penitenciario en la modelo de Tipitapa. Donde sabemos de que allí en los sistemas no hay medidas adecuadas para que estén ellos, el agua es súper pesada, es caliente, uno se lava las manos allí y uno la siente caliente el agua. Todo lo que, la comida, pues mal preparada prácticamente. Entonces nosotros pedimos de que ellos se pongan a mano la conciencia, todos ellos, y vean el dolor y el sentir de cada uno de nosotros, los familiares de presos políticos. Nos hacen firmar una carta donde no debemos de decir calumnias ni falsedades, donde dicen de que nosotros hallamos a nuestros familiares, tanto física como psicológicamente bien. Esto fue un reporte desde la ciudad de Masaya, en Nicaragua, Noela Milcar, Gallegos.